Se duerme la luna en brazos del sol Jurando dulzura y eterna pasión Y tú eres la luna y yo soy el sol Durmiendo en la cuna de nuestra ilusión La noche desnuda nos daba calor Tentando un te quiero envuelto en color Palabra tan pura, testigo de amor Así es nuestra vida, así es nuestro amor Nuestro amor Es una historia sin fin Sin punto final Porque te quiero a morir Amar por amar Es una historia sin fin No conoces final Como una noche de abril Que no voy a olvidar Oh no Así es La noche desnuda nos daba calor Tentando un te quiero envuelto en color Palabra tan pura, testigo de amor Así es nuestra vida Así es nuestro amor Por nuestro amor Es una historia sin fin Sin punto final Porque te quiero a morir Amar por amar Es una historia sin fin No conoces final Como una noche de abril Que no voy a olvidar Es una historia sin fin Sin punto final Sin punto final Sin punto final Porque te quiero a morir Amar por amar Es una historia sin fin No conoces final Como una noche de abril Que no voy a olvidar Oh no No Oh no Oh no ¡Gracias!